Yo soy hiperactivo, desde que me levanto por la mañana, la verdad, o sea que es todo hiperactividad. La vida y el estar en movimiento es como la dosis de normalidad, porque si estuviera parado me volvería loco. Yo me defino como un artista o un creativo, no podría especificar la verdad. Si digo que soy un filmmaker, ¿dónde dejo la parte de fotografía? Si digo que soy fotógrafo, ¿dónde dejo la parte de la dirección de arte? Esta posición se llama Vivo porque son momentos que he vivido, porque yo mi trabajo no lo tomo como un trabajo, lo tomo como parte de mi vida. Tengo necesidad por la belleza, ¿sabes? Por la belleza, por el arte, es como que forma parte de mí. Andalucía es súper importante en mi vida, su influencia y su cultura y que hay mucho por descubrir. Y que Andalucía puede ser contemporáneo, que el flamenco puede ser contemporáneo y que muchas cosas que hasta ahora son súper mega clásicas, puede ser lo más moderno y solo haciendo así. Yo tengo mucha influencia del flamenco, por ejemplo, aunque no lo parezca, de la orca, de la poesía. Yo soy de Algeciras y es un sitio fronterizo, donde hay mucha mezcla de cultura y creo que eso también hace una influencia importante. La moda para mí forma parte del arte. Creo que los vídeos de moda es un lenguaje que he encontrado que me hace relacionar todos esos elementos artísticos de los que hablábamos. Hay una escenografía, hay una localización, hay diseñadores de complementos, de vestidos. Soy súper feliz, para que te haya engañado, porque me siento súper afortunado de la edad que tengo, estar haciendo lo que hago, trabajar de lo que me gusta y a cambio tener recompensas. Entonces, creo que no se puede pedir más, la verdad.